Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema utilizando la ecuación de Navier-Stokes. El problema de hoy dice así, considera un flujo laminar y estacionario de un fluido newtoniano incompresible en la estrecha brecha entre dos placas paralelas infinitas. La placa superior se mueve con velocidad B y la placa inferior está en reposo. La distancia entre estas dos placas es H y la gravedad actúa en la dirección Z negativa, normal hacia el plano de la página. No hay otra presión aplicada distinta a la presión hidrostática debido a la gravedad. Este flujo se llama flujo de COET, para que ustedes sepan, y nos piden calcular los campos de velocidad y presión y estimar la fuerza de corte por unidad de área que actúa sobre la placa. Bien, para poder resolver este problema y en general cuando uno trata de encontrar una solución exacta para la ecuación de Navier-Stokes, uno tiene que hacer varios supuestos. Ya, y recuerden que la ecuación de Navier-Stokes tiene también sus propios supuestos que es que estamos trabajando con flujos incompresibles. El primer supuesto que vamos a anotar es que estamos trabajando con placas infinitas en los ejes X y Z. Son láminas infinitas y solo puedo ver yo que el fluido se mueve entre medio de estas placas que están separadas a una distancia en el eje. El segundo supuesto es que el flujo es estacionario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier derivada estacionario, cualquier derivada con respecto al tiempo es igual a cero. Ya recuerden, flujo estacionario y de hecho ahí está, flujo estacionario. El supuesto 3 es que estamos trabajando con un flujo paralelo. Entre estas placas, que están separadas en una distancia ahí, es decir, el movimiento es solamente en el eje X. Por lo tanto, la velocidad, si ustedes tienen un vector velocidad que tiene componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, vamos a tener que la componente de la velocidad en el eje Y, que es esta, es igual a cero. No hay un movimiento en este sentido. Y con eso tenemos que V es igual a cero. Otro supuesto es que el fluido es newtoniano, incomprensible y laminar. Ya que está remarcado arriba, donde ρ, mu son constantes. Y el flujo es laminar. El quinto supuesto es que la presión en el eje X es constante. La presión en el eje X es una constante. Es decir, no hay una diferencia de presión entre un posible punto 1 y un punto 2 que haga que el fluido fluya en esa dirección. ¿Ya? Eso no existe. La derivada de, perdón, la derivada de la presión en el eje X es cero. ¿Ya? El siguiente supuesto es que el campo de velocidad es bidimensional. Estamos trabajando en un campo bidimensional. Eso quiere decir que solo nos importa lo que ocurra en el eje X y en el eje Y. Y de alguna forma nos olvidamos lo que ocurra en el eje Z. ¿Ya? Sí, lo importante es lo que ocurra en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad en el eje Z es cero. Y además que las derivadas con respecto a Z son iguales a cero. Esto es porque el flujo es bidimensional. Y por último, vamos a considerar que la gravedad actúa solo en el eje Z. Es decir, que el vector aceleración de gravedad es menos G según K. Y por lo tanto, GX y GY van a ser iguales a cero. Esto es importante porque la ecuación de Navier-Stokes considera estos componentes de aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, teniendo nuestros supuestos, lo primero que nosotros hacemos es trabajar con la ecuación de continuidad y ver si nos entrega cierta información. En este caso, nuestra ecuación de continuidad está. Y vamos a ver qué información nos entrega. ¿Ya? Sabemos que la velocidad B es igual a cero, ¿cierto? Era uno de nuestros supuestos, el supuesto 3. Por lo tanto, este término va a ser igual a cero. Porque si la velocidad es cero, su derivada también lo va a hacer. Y de aquí, del supuesto de bidimensionalidad, la componente de velocidad W también es cero. Y cualquier derivada con respecto a Z también es cero. Por lo tanto, este término es cero. Y obtenemos de acá que la derivada de U a de X es igual a cero. Es decir, cuando estamos trabajando en coordenadas cartesianas, nosotros diríamos que si la derivada con respecto a X es igual a cero, entonces U va a ser una función solo de Y y de Z. Pero como estamos trabajando con un flujo bidimensional, en realidad el U es una función solo de Y. Por lo tanto, que la derivada de U con respecto a X sea cero implica que la ecuación, la velocidad U depende del eje Y. Ya de su posición, es decir, la velocidad que tenga cualquier línea de este flujo laminar. Es decir, en este flujo laminar tenemos muchas láminas del fluido. Y la velocidad que tenga cada una de esas láminas, que nosotros ya sabemos que cuando esta lámina, esta placa de abajo está fija, sabemos que la lámina del fluido que está más cercana a la placa fija no tiene velocidad y la velocidad va aumentando conforme nos vamos acercando hacia la placa que tiene este mayor movimiento. Entonces, si ustedes se fijan, la velocidad va a ir variando con respecto a la posición de la lámina, con respecto a la posición del fluido con respecto al eje Y. ¿Ya? Que eso es lo que vemos en esta ecuación aquí reflejada. Bien, veamos ahora qué información podemos obtener del componente de la ecuación de Navier-Stokes con respecto al eje X. Bien, sabemos que estamos trabajando en estado estacionario, por lo tanto, este componente es cero, estado estacionario. Bien, sabemos que el componente B es cero, ¿cierto? Porque lo vimos en la condición de flujo paralelo, por lo tanto, este término es igual a cero. Sabemos que este W es igual a cero y todas las derivadas con respecto a Z son iguales a cero, porque estamos trabajando con un campo de velocidad bidimensional, por lo tanto, este término también va a ser cero. Sabemos, además, que G de X es igual a cero, porque la gravedad solo actúa en el eje Z, que no hay un gradiente de presión en el eje X que haga que ocurra este movimiento, sino que este movimiento ocurre solamente por los efectos viscosos, ya que hay del fluido, porque hay una placa fija y arriba hay una placa plana que hace que, en movimiento, que hace que el fluido se empiece a mover, y producto de que el flujo es viscoso, de hecho, un fluido newtoniano, debido a eso se mueven las distintas láminas del fluido. Ahora, de continuidad tenemos que de W a de X es igual a cero, por lo tanto, este término también es cero, y entonces, y este también término, si la primera derivada es cero, entonces la segunda derivada con respecto a X también es cero, porque la derivada es cero, cero. Y entonces, de la ecuación de Navier-Stokes, del componente de la ecuación en el eje X, vamos a obtener que la segunda derivada de W con respecto a Y es igual a cero, ¿ya? Y esta información nos va a servir en un rato más cuando queramos obtener la ecuación de velocidad con respecto a Y. Veamos ahora entonces qué pasa cuando analizamos el componente de la ecuación de Navier-Stokes ahora con respecto al eje Y. Aquí yo ya tengo preparado, ¿ya? Nuevamente, sabemos que estamos trabajando en estado estacionario, por lo tanto, este término es cero. Sabemos que la velocidad B es cero, por lo tanto, todos estos términos se hacen cero, porque B es igual a cero, y entonces cualquier derivada va a ser cero. Con respecto al campo de presión, con respecto a Y, no nos dicen nada en el enunciado, no podemos hacer ningún supuesto a priori. Sabemos que G de Y es igual a cero, porque la gravedad solo actúa en el eje Z, y claramente todos estos términos también van a ser cero, porque la velocidad en el eje Y es cero. Por lo tanto, el único término que sobrevive a esta ecuación es este de P a D I, y entonces de P a D I es igual a cero. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Que la presión no depende del eje Y. ¿Ya? Entonces esto nos dice que la presión no depende del eje Y. Si no depende del eje la presión, si no depende del eje X, que por enunciado lo sabemos, y no depende del eje Y, entonces nosotros podemos decir que la presión solo depende del eje Z. ¿Ya? y de hecho nosotros podemos tomar la tercera, el tercer componente de la ecuación de Navier-Stokes. Sabemos que la derivada con respecto al tiempo es cero porque estamos en estado estacionario. Sabemos que W es igual a cero, por lo tanto todas estas derivadas con respecto a X y Z son cero, y las primeras derivadas son cero, también lo son las segundas derivadas porque W es igual a cero. Y entonces sobreviven estos dos términos. ¿Ya? Que son los que nosotros conocimos hace algún tiempo. ¿Cierto? Sabemos que de P a de Z es igual a menos Rho GZ. Y eso sería porque nosotros sabemos que G es igual a menos G G segunda. ¿Sí? Entonces principalmente al separar estos dos términos teníamos un signo positivo pero GZ es igual a menos G segunda. ¿Sí? Entonces esta ecuación de alguna forma nosotros ya la conocíamos y podemos resaltar entonces que la presión es solamente dependiente del eje Z. porque G es igual a menos G segundo K. ¿Ya? Es decir que GZ es igual a menos G. ¿Ya? Para dejarlo súper claro. Ahora que ya tenemos nuestras ecuaciones podemos empezar a tratar de resolver estas ecuaciones que nos quedaron en derivadas parciales. ¿Cierto? Hagamos un resumen de todas las ecuaciones que hemos obtenido. Primero y ahora quiero trabajar con color azul. Tenemos que U es únicamente una función de I. Tenemos que la segunda derivada de U con respecto a I es igual a cero. También tenemos que P solo depende de que la presión solo depende de Z y que de P a Z es igual a menos Rho G que es la conocida ecuación de hidrostática que nosotros ya hemos visto en el curso. Vamos a trabajar primero con la velocidad de 2U a DI2 es igual a cero. Y nosotros queremos integrar esta ecuación que es lo que nos dice que la derivada de U con respecto a I es igual a una constante. ¿Ya? Porque si yo derivo por segunda vez de U a DI voy a obtener cero. ¿Ya? Entonces de U a DI es una constante que en particular podría ser una constante de X pero sabemos que U no depende de X ¿Ya? Porque de U a de X es cero ¿Ya? Entonces en principio yo podría decir que es una constante por X pero sabemos que U no depende de X bien entonces si yo vuelvo a integrar esta ecuación voy a obtener que U es igual a c1 por I más una segunda constante de integración ¿Sí? Y ¿Qué me puede servir acá? Utilizar las las condiciones de borde que tengo en mi problema es decir sabemos que condición perdón sabemos que condición de borde 1 para I igual cero U es igual a cero y sabemos que para I igual a h U es igual a b ¿Sí? Entonces reemplazo U es igual a cero c1 por I igual a cero más c2 implica que c2 es igual a cero ¿Ya? Y entonces para I igual a h U es igual a b es igual a c1 por h más cero por lo tanto tenemos que esta constante c1 es igual a b dividido en h por lo tanto nuestra ecuación de velocidad u es igual a b partido en h por I ¿Sí? Y esta es la ecuación para la velocidad si se fijan la velocidad depende solamente del eje ¿Ya? Ahora veamos qué pasa con la presión para la presión tenemos esta otra ecuación de P a de z es igual a menos rojé que está acá y integremos con respecto a z sabemos que la presión va a ser igual a menos rojé z más una constante sabemos que vamos a colocar una constante c3 sabemos que no hay una variación de la presión con respecto al eje y sabemos que no hay una variación de presión con respecto al eje x por lo tanto esa constante c3 no dependería no sería una función ni de x ni de y sería una simple constante y si nosotros consideramos que podría ser una presión p0 como la presión atmosférica por ejemplo nuestra expresión para la presión sería igual a una presión p0 menos rho gz si y ese sería entonces el campo de presión solicitado que notarán que es una distribución de presión hidrostática qué aspecto me gustaría recalcar en este problema antes de terminarlo es que y se me fue por un momento acá en nuestra primera ecuación de velocidad podemos notar que este flujo que aquí no existe una aceleración de las partículas del fluido ya sea en el tiempo ni por advección que es el movimiento del fluido en cualquiera de los ejes coordenados en el sentido x y o z ya bien ahora para finalizar el problema nos indican que queremos calcular voy a devolverme calcule los campos de velocidad y presión ya lo hicimos y estime la fuerza de corte por unidad de área que actúa sobre esta placa inferior ya nosotros vimos cuando hablamos de viscosidad que el esfuerzo cortante tau era igual a mu por la variación de la velocidad con respecto al eje y eso en un eje cartesiano y sabemos que este esfuerzo cortante es justamente fuerza partido en área ya y nos piden que este esfuerzo cortante tau nosotros ahí tenemos la expresión de u y sabemos que de u a di es igual a b partido en h y este considerando que es una constante este es el mismo en cualquier punto del fluido por lo tanto el esfuerzo cortante en particular en la placa inferior sería mu por b partido en h y sabemos que además este esfuerzo cortante es en el eje x si entonces este es el último resultado que nos pedían que es calcular el esfuerzo cortante en la placa inferior si bien este era el problema que tenía preparado para hoy día espero que que se haya entendido y cualquier duda me pueden escribir chao chicos